Atención, atención, vigilia 2017, bajo el tema Adoración Sin Límites, en la Iglesia Nuevo Comienzo, 2119 North Crystal Lake Drive, 2119 North Crystal Lake Drive en Lakeland, Florida, septiembre 8 a las 9 p.m., septiembre 8 a las 9 p.m., con el adorador, cantante Willow Style y Damaris Estrada. Usted, junto a, Damaris Estrada. ¿Quién estará con nosotros? El evangelista, adorador, Bobby Merced y sus familias. Y en la música urbana, el sabio Inichi A.D. Salgo, salgo pa' la iglesia para adorarlo, adorar a Cristo y glorificarlo, dedico la Biblia para alabarlo, porque su nombre es santo. Adorando con nosotros estará el adorador Jim Carlos Cueva. El poderoso mensaje de la palabra de Dios. El pastor, adorador Juan Ernesto Rivera. El pastor, adorador Juan Ernesto Rivera. No quiero seguir llorando. Por favor, parque. Yo dije, ayúdame. No te lo pierdas, no te lo pierdas. Vigilia 2017. Adoración Sin Límites, en la Iglesia Nuevo Comienzo. Para más información, llame al 863-800-2978. Para más información, llame al 863-800-2978. Dios lo bendiga. ¡Suscríbete al canal!